Si, se lo sentai a ti Oh! Nota mental Que te jodan, Paradox Personaje Juego Pac-Man, tambien es un personaje Y ademas... Bueno, pues empiezan Ha visto como lo han sacado, mira, mira, mira como es que van los rayos También llamado... También llamado láseres Me pone tío, a mi me pone Estas cosas me pone, no? Quinta, quinta, quinta Bueno... Esta tenso, eh, esta muy tenso Está muy tenso Han pasado 20 minutos tirando rayos Vemos a la leyenda por el time out Ahora si que no entiendo que esta haciendo tarea Lo que yo creo que esta buscando es el Dire Porque con Dire combia un montón de mierda Te acaba comiéndose el ultimo golpe Me hace gracia porque el útil de los dos es igual ¿Sabes? Tengo la misma animación Es con la pierna hacia atrás Va a cambiar Va a cambiar Creo que es bastante mejor el de Fox Que el de Kirby Lo que pasa es que el de Kirby Los golpes son menos y hace mas Pero el otro hace mas daño ¿Sabes? Uno con Bea mas veces Pero el otro hace mas daño Claro, pero también hay que tener en cuenta que el Util de Fox puede matar Alto porcentaje Alto porcentaje Pero por eso he dicho que es mejor para subir porcentaje No para matar Pues Va bien, no? Esto va a ganar el Kirby parece Se va ahí No puedes jugar, va corre Tienes una de free play Intenta cogerle, tío Con el dive todo el rato No se, debería intentar hacer otra cosa Porque esta haciendo lo mismo todo el rato Que no lo esta haciendo ninguna vez ¿Sabes? No se que esta haciendo ahora mismo Adriano Adriano intenta meter dive para meter el webmaster ¿Sabes? Ya, pero que está en 54 Como no lo pille en el coño Ya te digo, tiene que cambiarse porque no sabe jugar eso Bueno, no sabe jugarlo sino que no No la controla también como se le diría Si Para jugar contra Virgen no Es lo que te he dicho Y más encima en sobrevolando Pero aquí tiene unos fieles muy, muy pequeños Si Bueno, pues es uno para Virgen Virgen, que yo diría uno de los Uno de los Virgen Aquí del Rambo No, y también Uno de los favoritos diría yo Incluso a estas alturas Sí Teniendo a M2 Yo creo que los tres Sería, bueno, cuatro Porque es que entre Lio y Burning no sabía decidir En realidad, ¿sabes? Lo de antes ha sido momentáneo, ¿no? Porque nunca ha hecho A ver, es más bien que Mario Contra personajes de su estilo se da muy bien Si Pero bueno, ha sido momentáneo Pero bueno, ha sido momentáneo, ¿no? Nunca se lo había hecho cuatro veces Lo de antes Pero que esto creo que le ha quitado todos los stocks así Todos Bueno, estamos en otra partida, ahora que me doy cuenta, ¿no? Lo ha sido 50% y Virgen tiene 19 A ver, pero... Esto va camino de ganar otra vez No, a ver, también hay que tener que dar cuenta que DDD Es fácilmente conviable, pero... También es cierto que... Que Adrián sabe jugarlo No, no, y que te va a aguantar normalmente hasta 130, 140 efectivamente sin problemas Lo que hace mal... Creo que lo hace mal, ¿no? Es que hace la DI a Adrián cuando lo hace el... El Deaththrow, ¿no? Lo hace hacia la izquierda, ¿sabes? A veces Tiene que hacerlo hacia la derecha, para que no le coja el wire Siempre, siempre tienes que... Hace el lado de puesto, si no... Si no... Está jodido Bueno... Pues la cadena de utiles que estamos diciendo antes De hecho, abajo por ejemplo Box con heavy El Deaththrow a Backer Es combo, no Spring Drive Es combo Eso también es true combo A ese porcentaje Util a Fai Entra otra vez Trarárselo Vamos a abrirse mantiendo el Deaththrow Ahora lo pierde Cuidado con DDD Cuidado con DDD que tiene muchas tramas Está jugando mal, ¿eh, Adrián? Esta partida Este set, mejor dicho Seguir que no conecta Busca el wire Dispara rayos El otro Que se va a ir Que conecta con el escudo Perfexil Otro wire Es normal de refilo Porque darle al redix a DDD no creo que sea muy buena idea Tiene una stock más, ¿sabes? No es... Muy peligroso DDD te puede matar a 40% No, no es tan peligroso en realidad Tiene una stock más Y está jugando mejor que él Aunque le quitara esta stock yo creo que seguiría ganando, ¿vale? DDD sigue diciendo a Edo, eh DDD, no hay que jugar con AI Se va a ir Se va a ir Si no, da los golpes Eso te agarre Porque no le hace nunca A ver, de hecho ahora mismo tiene más Es lo que te he dicho Un perfect chill Adiós Es lo que tiene Edo Que tiene mucho... Pero claro, también tiene chill Eh... ¿Vas a ir a jugar a escenas? Sí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no